Hola, no he hecho reacciones desde que salió el 2023 y como salió ahora la temporada 1 pues decidí hacer reacción porque no, entonces vamos a ver las previas ahí que es Bueno como pueden ver tengo mi youtube ahí en blanco porque no quería ver nada así que voy a entrar a la cuenta del showstance Ya vi previa, voy a entrar al perfil primero, video, ok, por lo que veo ya tenemos previas Son, espérate, ay no espérate, son como dos nuevas porque Pero si, vamos a ver el trailer porque Ajá, sí, hola Hora de ver el trailer Creo que voy a, no sé si, bueno voy a ver los dos, voy a ver los dos porque uno es explicándole y el otro es el launch, el trailer El launch del trailer Soque el remix Ay, recorta, colita Wait la 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 No sé si, bueno, no sé si, bueno, es el vídeo Y業 con el trailer Pero si, yo creo que no se ha de nada Y yo creo que no sé si, bueno, es el día No sé si, bueno, es el día Cosí, bueno, es el día Y yo creo que no sé si, bueno, es el día Y tenemos a la Sweetbox Psycho de Avatar, ¿será que...? Tengo preguntas. Probablemente el otro trailer me las conteste, pero me gustaría saber si... hay que llegar, o sea, si además del oro, del prestigio de oro, hay que llegar a algún otro prestigio para conseguir a la... a la... a la Sweetbox Psycho o hay que hacer alguna canción o algo. Tengo mis dudas. Pero arte la coach. Wait, tenemos dos fregles nuevas. Diez. Funcionan. Ay, arte, call me baby. Y... ¿Ah? Espérate. Espérate, 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 espérate. Esa que... que dice que es sorpresa. Me suena. Me suena el baile. Tiene que ser algo de K-Pop porque me suena el baile. Que... O no sé, estoy loca. Arte la So What. ¿Qué es eso? Espera. ¿Tusa? ¿Qué le hicieron a la Tusa? Ay. Creo que hay más. Creo que hay más. Este... Este... Dance first. En el Just Dance. ¿Ah? Ok. Ya era hora. O sea, ya. Carajo. Ya era hora de la... About that time. ¡Ah! Te amo. Ay. Amo la... 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 Hay no mountain hay enough. Te amo. Pero... Ay, wey. ¡Tan tarde! Ay, wey. Morí. Ok. ¿Hasta ahora? Convénse. Ok. Vamos para atrás un momento. Eh... Por lo que veo... Las primeras canciones van a ser... Obviamente la ABC. Que... Hasta aquí me tienen, pero sí. La Calmy, Maybe... Creo que esas dos son las primeras de... 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 De la temporada. O sea, van a salir la próxima semana. Pero... Wey... Call me, Baby. Ya era hora. O sea, por Dios. So what? Ok. Arte. Web tenis. No sé qué rayos es. Pero... Wey... Me callo ya. Ay, wey. About that time era ya y ahora. Y la... Ay, no, 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 no. No, no, no. Arte. Pero sí. A ver. Quiero ver algo. Ok. Por lo que vi de... De los... De las portadas. De las primeras. Tenemos... Este coach. Y tenemos ya la... About that time. Que son estos dos. Y... Esta... No creo que la vi... En... Los thumbnails. Pero... Eja. Sigo. Ah, y la que no. Tampoco... Sí, la que vimos fue la... La última que aparece. Que obviamente es la ABC. Pero sí. Eh... Hora de ver... Eh... El otro trailer. Que como que nos explica más bien... Que hay... En el juego. O que hay con la nueva... Con el nuevo season. Pero sí. Vamos a ver. Hello dancers. Soy Félix. Comunidad de desarrollo de Just Dance. Season 1 es coming... And love is in the air. Ah... We are super excited... To introduce to you... Love Acaster. A season... That's all about love. Obvio. We are celebrating... The encounters that matter. The love you have for your friends... Family... Soulmates... And most importantly... The love you show yourself. Love Acaster... Is the first season... Of Just Dance 2023 edition. And it will be followed... By season 2... In May. But first... What actually eases you? We are so fast... We are so fast... I love you. For Just Dance... Season 2... In Game Events... That last 2-3 months... Básicamente... We are enjoying new songs... On Just Dance Plus... As well as what we call... Legacy Songs... Which are fan favorite tracks... From previous Just Dance Games... This season... That includes exclusives... Like ABC Nice... From Gale... And... About Damn Time... From EZO... There are also... New field playlists... Available during the season... And if you have not joined... The Just Dance Plus trend yet... Don't worry... We are making... A selection song... Available for 50 years... For limited time... For certain time... But you can also unlock... Your free Just Dance Plus trial... To enjoy the full season experience... And that's not all... For the first time ever... Seasons will come with... A dedicated seasonal progression... 14 new levels and rewards... Will be available for free... Me contestaron la pregunta... But only for the duration of the season... Ok... Oh... To unlock them... Ok... Interesante... You just need to get your groove on to any song... Which will bring to your season... Callate... Entonces... Básicamente... Eh... Tendremos... Nuevos niveles... Específicos para la temporada... Que para mi está bien... Pero me gustaría que como quiera... Eh... Pudiéramos como que... No sé... O sea... Seguir con esos niveles... O sea... Seguir subiendo los niveles... Aunque no esté en la temporada... Porque... Si un ejemplo... Llegamos al prestigio de oro... De oro como llegué yo... Y... Que se yo... Terminamos de pasar el prestigio... No me vendría... O sea... No me haría razón... El hecho de que no tengamos más... Oportunidades de seguir subiendo de nivel... No sé... Eso es sólo mi opinión... No sé... Anyway... Seguimos... Y... Puedes dar un... Just Dance Plus... Puedes dar un... Progresión... Puedes dar un... Unlocked's Rewards... Just a little bit faster... Ok... Also... si tiene que estar los ganas ganas más si tiene que estar los puestos vale la pena y una nueva y una nueva y una nueva de febrero 27 estamos abriendo las puertas para que descanse tu corazón así que estén muy bien y nos acompañe en el Lovercoster y ahora, aquí es tu primer mirada en la temporada 1 eso es todo eso es todo por dios pero sí, oye, me gusta con todo y eso que sabemos cuáles son las Call Me Baby y la So What me gustaría ver si como que lo le añadieron más calidad sí, o sea, sí se ve muchísimo mejor de el 2024 el 2024 que el Just Dance 4 pero Arte Arte, te amo So What o sea, no hay nada que decir es obvio, o sea, se adora a te queremos So What Arte pero sí Call Me Baby me supongo que es lo mismo sí, lo pone como un poquito más con más calidad ok el momento de la verdad hora de ver la web tienes que ni idea de qué canción es a lo mejor la he escuchado y no me sé el nombre pero sí a ver no hay nada que decir un buen o sea literal está cute me gusta no está mal pero tendré que buscar una raqueta para bailar a la que es está cute está cute me gusta la bbc que todo el mundo esperaba pero yo como que ya estoy como que ya wey ya ya pero amo amo la coach de verdad que sí es que wey esta coach ha sido coach de o la bailarina más bien ha sido coach de mucho bailes del 2023 y 2022 o sea y es arte todo lo que hace ya es arte y punto o sea que cada arma para que ella tiene va a ser arte y puntos pero amo amo el outfit completo o sea punto pero te el background el background es literalmente el roller coaster o sea el cómo se llama eso la ahí no sé cómo se llama el lugar ese de machina no me acuerdo cómo se llama yo quiero sí pero sí mega interesante la temporada no voy a mentir pero sí gracias por ver espero que les haya gustado y por favor déjenme en los comentarios si les gustó la nueva temporada a mí me encantó especialmente porque tenemos calmy baby y tenemos tipo no menta en un montón de vuelta al just dance of the 23 o sea wey pero en realidad en cuestión de las nuevas canciones la que más me intriga es la de about that time y la de karo ji que no sé el nombre no soy tan tan metida con la karo ji pero sí me interesó porque es la tuza o sea wey que le hicieron a la tuza quiero ver o sea ya también me gustó lo del hecho de la de que puedes subir de nivel de acuerdo a la temporada y puedes desbloquear cosas de acuerdo a la temporada como siempre no bueno no como siempre que haya nunca habido así y nada así pero sí me interesó mucho lo de los niveles pero me gustaría de verdad que como que le hicieran un poquito más largo o sea tipo cuestión de que un ejemplo aunque se acabe la temporada que pueda seguir subiendo a nivel y es como que diría yo como un que hagan algo tipo se acaba la temporada pero tú puedes seguir tratando de subir de nivel de esa temporada aunque obviamente no desbloqueen las cosas de esa temporada no sé es una idea que no sé si es algo bueno o no pero sí pero si no puedo esperar honestamente cuando salgan bueno no ya salieron las previas voy a tratar de aprenderme esas dos previas y trataré de subir mi primer intento de las previas del primer season y todo eso pero sí espero que les haya gustado gracias por ver por favor dejen en los comentarios qué les pareció esta temporada y creo que lo esperé en algún otro vídeo hay hace tiempo que no hago reacciones y esto se siente raro pero sí bye bye